Bueno y así inició esta historia, les vamos a contar, pero vamos a comenzar viendo, hoy vamos a, les vamos a devolverlos todo. Todo inició con noticias, cierre total vía Cucuta, Pamplona, nosotros no sabíamos que hacer, pero bueno, salimos desde Bucaramanga, tomamos foto de salida, y en la primera tarada, esto fue lo que aconteció. Por allá hay un derrumbe, por allá hay un derrumbe, pero mire esta belleza de paisaje. Ahí estaban tomándose fotos, luego nosotros con los compañeros, conociendo ese hermoso paisaje, que por cierto estaba haciendo un día excelente, full sol. De ahí nos llovió un rato hasta Pamplona, ahí estamos saliendo, llegamos, salimos a Pamplona, llegamos y almorzamos, luego Alexa nos recibió en Pamplona. Después llegamos a nuestro primer trancón de derrumbes, acá estábamos tomándonos fotos y las noticias. En total, debido a deslizamiento de tierra, caída de piedras y árboles, por tal motivo, se recomienda a las personas que se van a desplazar, que tomen ruta. Y aquí estábamos nosotros recibiendo el consejo, tomando una vía alterna, que era una trocha, pero bueno, eso estaba difícil. Acá Flash no quería continuar, pues los muchachos dijeron que sí, que hagámosle. Y bueno, esto es lo que pasó. Ahí entre todos nos ayudamos, pasamos las motos, ahí después llegamos a algo que no nos esperamos, que fue esto. Este fue el único video que Lili pudo grabar, ya que durante todo el camino, todos los derrumbes, nos estaba lloviendo y pues era imposible sacar los celulares. Entonces estábamos más pendientes de cómo pasar las motos y pues este fue el único registro de la aventura por reja trocha. Pero fue, la verdad, muy extrema. Gracias a Dios, pues nos fue bien. Entre todos nos ayudamos y pasamos las motos, estaba lloviendo, había muchos derrumbes, pero bueno, súper genial. Después de los derrumbes llegamos a este lugar. Era Trochajar, estaba cerrada la vía Pamplona, Cúcuta, y nos tocó meternos con una trocha y mira dónde salimos. Chinacota, Norte de Santander. Y después de Chinacota, por fin en Cúcuta. Acá en el peaje está nuestro amigo Diego Escorpión, motero independiente, nos estaba esperando en el peaje. Súper agradecidos con él, la pasamos súper genial. Bueno, cuando llegamos a Cúcuta con ese gran recibimiento. Aquí llegan los compañeros del Club Familias Sin Fronteras. Hace dos horas de viaje, súper cansados y todo. Habíamos llegado a nuestro colectivo después de pasar muchas trochas, muchos derrumbes, muchas parecidas. Habíamos llegado. Y para compartir, nos tomamos estas fotos. Ya, entonces Diego nos acompañó al hotel. Y en la siguiente historia les contaremos lo que continúa.